Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Karla y el día de hoy les traigo un apruebo o desapruebo Decidí hacer este tipo de videos pues voy a tratar de hacer unas series y tratar de hacerlos más seguido porque así puedo probar productos con ustedes, contarles mis experiencias, todo lo que pienso un poco más a fondo y decirles si los apruebo o realmente los desapruebo y que se vayan a la basura El día de hoy les traigo el de la base de Catrice, la All Matte Plus que todos querían ver, que salió en mis favoritos así que sigan viendo el video para que vean mis opiniones y si la apruebo o la desapruebo Vamos a empezar, esta es la base que les comenté que voy a probar el día de hoy, es la base de Catrice All Matte Plus y pues no tengo puesto primer ni nada para que podamos ver realmente la duración de esta base así que voy a iniciar con la aplicación La voy a aplicar hoy con la Beauty Blender que la mía está un poco sucia pero voy a aplicar hoy con la Beauty Blender y pues como yo utilizo únicamente un pump y medio de esto y me lo aplico en el rostro Como pueden ver la textura de la base no es nada acuosa Se siente ligeramente densa, sin ser súper acuosa ya que como ven yo la tengo ahí y no es como que se rama así que la voy a aplicar ¡Suscríbete al canal! Y esa fue la aplicación de la base Ahora voy a seguir poniéndome el resto de mi maquillaje y vengo ahorita con ustedes para que vean el resultado final de cómo se ve mi rostro Como podrán ver aquí, ya apliqué la base, apliqué el resto de mi maquillaje y voy a seguir con mi día y les contaré pues cómo se va desarrollando la base para que vean por sus propios ojos si realmente vale la pena o no Esta base promete un cutis mate sin brillos de un efecto aterciopelado con una textura sedosa, sin aceite y con unos pigmentos reflejantes de luz que la hacen súper bonita para tomarse fotos Yo en la persona me he tomado fotos con ellas y me gustó bastante el efecto que da, me gusta el efecto que deja en la piel y todo esto sin dejar un efecto máscara, el cual me parece que sí es cierto que no deja ningún efecto máscara Esta base está en el rango de precio de los $8.99, se consigue en los Stevens y me dijeron que también en los Madison donde hay los pequeños stands de Catrice Ya una vez aplicada la base les puedo decir que sí deja ese efecto aterciopelado que promete como pueden ver el efecto que da, me parece súper bonito, me parece que sí es mate, no tiene nada de brillos Pues tiene un ligero, ligero perfume la base pero algo muy muy leve, casi no se puede percibir Y es más, ya una vez lo apliqué, lo difuminé con mi Beauty Blender y ya realmente no podía sentir el olor de esta base Es algo súper súper muy ligero También la base es súper ligera, como les comenté, tiene una textura densa pero no se siente así como muy pesado ni te deja ese efecto máscara que ya dice ni se siente como que te pusiste realmente una base muy pesada Yo utilicé al final, en vez de un pompe y medio, utilicé dos pumps porque cubrí algunos puntos que tengo unas marquitas por aquí y me parece que con dos pumps fue más que suficiente, realmente cubrió bien todo mi rostro Esta base también tiene 30 ml, lo que es lo normal de casi todas las bases La cobertura que tiene es una cobertura media a baja, o sea para que tenga una cobertura más alta debe cubrir bastante pero con una cobertura media yo realmente me siento satisfecha, tampoco quiero una máscara para mi día a día y estamos hablando de que esta es una base súper económica que para diario a mí me parece que está pues bastante buena Vamos a ver cómo se desempeña a lo largo del día y pues ahora vengo para mostrarles cómo me voy viendo Y bueno, este es el chequeo de la base pues, ahora que me doy cuenta no les dije cuándo me apliqué la base Cuando me apliqué la base eran las 11 y media de la mañana, ya ahorita mismo les voy a mostrar la hora que es Ahora mismo son las 6 y 4 de la tarde y no sé ustedes pero yo me veo la base intacta Es más, les puedo decir, no he retocado la base, no me puse spray fijador, no me puse primer Han pasado que unas 6, 7 horas y la base se ve perfecta Mi opinión con respecto a esta base y si la apruebo o la desapruebo Para mí los aspectos positivos son, primero de que es súper económica, vale 8.99 Y se consiguen los Stevens, se consiguen los Madison, que es algo que en verdad es fácil de conseguir 8.99 es un precio casi que por debajo de las bases que se consiguen en la farmacia Y este es una base tipo así, drugstore, low cost Y los resultados están increíbles Otro punto positivo es que esta marca no prueba sus productos en animales Lo que para mí es un plus, yo realmente no es que me guío de que uso o no uso los productos Con respecto a si los prueban o no en animales Pero el hecho de que no prueben sus productos en animales para mí siempre es un plus Porque me encantan los animales y sé que hay muchas personas que ven mi canal Que eso realmente es algo decisivo al momento de comprar sus productos Aparte de eso, me parece que la aplicación de esta base es súper fácil Se distribuye súper bien, por ejemplo yo la apliqué con la Beauty Blender Que les había comentado y se distribuyó súper bien, se mantuvo súper bien Y a lo largo del día no siento que tengo ningún parche Quizás de repente por la nariz se me ha borrado un poco, se me ha ido un poco el efecto de la base Pero más que nada porque yo siempre me ando tocando la nariz O el bebé me toca la cara y la verdad es que aún así me ha aguantado súper bien Aparte de eso, otro punto a su favor es que trae un dosificador de este tipo POM Y eso a mí realmente me encanta porque hace mucho más fácil la situación de sacar el producto sin desperdiciarlo Porque cuando vienen así, o sea la boca de este tipo Es horrible para sacar el producto Siempre saco de más y termino perdiendo el producto Que al final ustedes saben, uno no quiere botarlo porque esto es dinero señores Además de eso, otro punto a su favor es que realmente matifica Como pueden ver, yo no me he matificado el rostro De repente tengo un poco de brillos aquí en la frente y en esta área Pero la base realmente es matificante Y en nuestro clima, que ustedes saben que es húmedo Que ahora está lloviendo, que hacen unos calores horribles, unos calores insufribles La base se mantiene Por lo menos en mi tipo de piel, que es mixta, tengo áreas secas, áreas grasas Aguanta bastante bien Otro punto a su favor es que es libre de aceites Que eso siempre es muy importante Es dermatológicamente probado, súper buena también No da efecto de máscara porque no se siente pesado Ese es otro punto a su favor Me gusta porque no siento que tengo un paste de producto en la cara Y otro punto a su favor que me súper gusta es que esta base no se oxida El color que te aplicas y el color que ves aquí es el color que tienes en tu piel Y en mi tono queda súper bien Me parece que se ve del tono de mi piel Del tono que tengo el cuerpo Y me gusta, me gusta mucho eso Porque a veces uno se va por el tono El tono se ve bien cuando se lo pone y pasan las horas y el tono se oxida Y parecemos otra cosa Otro color y un palumpa de repente y nadie quiere eso Ah bueno, si me ven aquí y que no me habían visto Pues su amiga está un poco golpeada Pero estoy bien, ya pronto se me van a quitar Y bueno, los únicos aspectos negativos que yo veo de esta base es Que tienen pocos tonos Que en Panamá hay infinidad de variedad de tipos de piel Desde las más claras hasta las más oscuras Y esta base realmente no tiene muchos tonos medios ni muchos tonos oscuros Eso es lo único bueno Realmente tienen muy pocos tonos Yo no sabría decirles cuántos exactamente Porque en la tienda no vi Si mucho vi que habían como 6 de repente El mío es el 025 Sun Beige Que era uno de los tonos medios Sé que de repente hay tonos más oscuros que estos Pero tanto oscuros como para pieles morenas no había Y eso siempre es un punto negativo Porque en Panamá hay gran cantidad de personas con tonos medios Y tonos más oscuros y tonos oliva Que realmente no encuentran sus tonos Y a mí eso me da tristeza y me da dolor Porque a veces la gente en Panamá piensa que todos somos caucásicos Y en verdad no No, hay variedad de personas Y no entiendo por qué las bases En la mayoría de los productos de farmacias son bases muy claras Y eso es un fail Pero bueno Aparte de eso Otro punto que yo diría que pues No es un pro ni un contra para mí Realmente Dice que esta base dura 18 horas Yo la tengo que 7 horas, 6 horas Ya ni sé cuántas horas Desde las 11 y media de la mañana Ahorita mismo son las 6 de la tarde Como les comentaba No sé si dura 18 horas Y si durara 18 horas Yo no tendría puesta la base 18 horas Y creo que nadie O de repente sí ¿Quién sabe? Pero bueno En fin 18 horas me parece que es como un poco decir Como una locura que dura 18 horas Pero bueno No es realmente algo negativo para mí Y un punto medio Que realmente no es negativo para mí Porque a mí me gusta esta base Para como fotografía Es que esta base no tiene protección solar Si tú eres una persona Que necesitas la protección solar Pues de repente esta no es tu base O si la vas a comprar Aplícate el protector solar Antes de aplicarte la base Así que ¿Qué les puedo decir? Eso para mí no es un punto negativo Pero para alguien sí podría hacerlo Así que En resumen Yo les puedo decir Que yo apruebo este producto Yo le doy 10 puntos Me fascina Lo volveré a comprar Porque me encantó Me parece que por el precio Está increíble Además de que Se maneja como si fuera una base Mucho más costosa Y por 8.99 Estoy encantada Quiero probar más productos De la marca Y cuéntenme Si les gustó Este apruebo O desapruebo Si quieren seguir viendo Más videos como este Si tienen alguna sugerencia De algún producto Que quisieran que yo probara Y que les dijera Mi apruebo O desapruebo del mismo Por favor Déjenme en los comentarios De ahí abajo Y si quieren seguir viendo Más videos como este Por favor Denle manitos arriba Al video Y no olviden suscribirse A mi canal Porque me encanta Compartir con ustedes Voy a seguir tratando Y tengo como meta Al menos subir Un video a la semana Como he estado haciendo A lo largo de la historia De mi canal Así que por favor Suscríbete al canal No te olvides Y dale manitos arriba Si te gustó el video Nos vemos en el próximo video Y les mando un besote Enorme, 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 enorme Hasta luego Bye Hola a todos Bienvenidos a mi canal El día de hoy Tengo un haul Si El haul de junio No son muchas cosas Pero me parecieron Bastante interesantes Y quería compartirlas Con ustedes El mes anterior No hubo haul Ni hubo favoritos Porque poco a poco He ido recuperando Pues mi tiempo Y pues La verdad es que Extrañaba muchísimo Hacer este tipo de videos Son uno de los videos Míos favoritos Para ver Y no quería dejarlos Con ustedes Sin la oportunidad De compartir Conmigo Mis compras Ni mis favoritos Así que Me senté hoy A grabar ambos videos Y quizás por eso Me vean Con la misma ropa